Vamos a llevarla al centro de la pista, la ponemos a bailar con eso que dice Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia Porque esta noche la pediste y la vamos a tocar con mucho gusto para ti Gerardo Apolinar y los astutos sabrosos Vamos a bailar la cumbia robótica Venida Vamos a la cumbia Vamos a bailar esta noche Ahora se agarren a su pareja Vamos a bailar esa cumbia Que suene el sabor Dice la banda Dice la banda Y un, no, 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 no Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Ha llegado el inicio de la frecuentación de Tontam Fuente 8 TV Todo el mundo baila y goza esta noche Dice Bienvenidos a una voz Viene el sabor Vamos a la cumbia Vamos a bailar Bienvenido Bienvenido Vamos a bailar los abrazos Dice cumbia Vamos a bailar cumbia Ahora cumbia, 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 cumbia Bienvenido 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 Es el peromero de Nicolás Romero Verano a bailar Los astutos sabrosos Que dan la bienvenida Y en el sabor Dice No quiero chicles ni cigarros Esta noche Quiero que nos mantises como hace nuevos aijados Si señor Esta noche para los niños Gansanova El famoso chorizo Para el gallo En Donas Lamas Ese mini male Esta noche en la churromanía El bata El loco El boxe Esta noche hasta el cielo Y en el sabor El melo Aquel letrita El melo Y sin brillo No chingan Ah Bonito Esta noche Llegó la familia Arenas Y corazón urbano El Inge Alexis Ya nos acompaña Y en el sabor Dale cumbia Porque somos y seremos la organización Pitubos La bella Exiyuca Esta noche para mi carnalita El famoso Oski Mono El papa El tibio El beso El cuero El lisa El negro Todo el barrio Ya presente El lengua Para el loco El tripa Hoy mañana y siempre Pitubos de corazón Azotero Loco Dice Que suena el sabor Ahora si me llora Mis Pongale ritmo Pongale el sabor Acostumbrado Y dice Tócale Que tócale Que tócale Que tócale Que tócale Que tócale Que tócale, que tócale, que tócale, que tócale Tócale perro Vamos a bailar Esta noche contigo Gerardo Polimar Esta noche la tercia de Grifo Hola AMV Con el sello que nos distingue El fantasma Es el fantasmita, el mono, el niñote El fantasma Toda la banda de la Nueva Morelos Toda mi banda presente hoy Vamos a bailar sabroso Como dice que dice Un clavela, una rosa Un saludo Para mis niñas mas hermosas Para Andrés Para Miguel y Samor Elena Guadalupe Y Samor Araceli Para Gabriel Samorcito Ana Ricardo y Palmira Saliosino, Zitlali Rodrigo y Samor Guadalupe Ese pausino Samor Belén Siempre con el sello Que distingue Si señor Vamos a bailar Esta noche Ahora le ponemos sabor al sabor Para que lograbe la región solidera Esta noche Hazme famoso papi Hazme famoso Dice Que suena el sabor Que suena el sabor Dice Vamos a bailar cumbia Ahora que suene Mira Que suene la cumbia Dale bonito Dale bonito Que suene el sabor Cumbia La cumbia Que suena la cumbia 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 Suéltalo mi niño Cumbia 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 Si suena el sabor Ahora que suena bonito Mira Vamos El primero Homero de Nicolás Romero El pañate, el cucharas, ese burrito, el chino, el zarabal, el pibui, el rolas, el charco, el colo y el veto Ese famoso Pancho Torito, ese pestañas, el kishiro, el famoso pingüi, para el chisipete Todos los que faltaron de lo que se perdieron hoy, esta noche con nuestro padrino, Azudo Piz El primero de Nicolás Romero Desde la nueva Morelos, siempre apoyando al grito perrón que dice Y un, dos, y un, dos, y un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene El primero Homero de Nicolás Romero Esta noche nos acompañan las cámaras J8.tv Las Calitas la Bella Bienvenidos hoy Dóquenle perrón Más de bonito que suene De una semilla nací en la flor De una esquina Nací en la mejor organización Amistad Vagabunda Guerrero Junior La nueva Morelos Hoy, mañana y siempre con el exterminador Dice El pequeño mono rona chico niñote Es español El primero El dulce y el chiste El colocio chiste Ese pan es pan Es pano 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 Para el famoso tamale El pinqui Dice Arachinos Es el mayato Para Jordi Es pano Toda la banda presente El famoso Cucharas El vera El famoso pancho El torito Es pano Es pano Es pano Es pano Fantasmita Arachinos Y el monstruo Toda mi banda presente esta noche Dice El primero de Nicolás Romero Dice Agua del Verca Agua del Río Antiguo Esta noche Todos mis aijados Mis chamacos desconocidos Chicas Gaspe Hoy en su terreno La cuna de Aibores Máximo Cedrón Esta noche el famoso Chupisito Para echarte el patas El verdura Para el patas Y el huicho Como dice El opinado Porque eres el mero mero De Nicolás Romero O mis chamacos A reves Siempre primero El famoso Morrio pequeño Axel Para el chulo Alvin Toda mi banda Allá en San José Chepa Todo el barrio De San Isidro Esta noche contigo Dice El mero mero De Nicolás Romero Pensaron que no íbamos a venir Ya se lo pelaron Ya se lo sentí Esta noche la orejera Ya presenta con el mero mero El pollo El casco Henry El chivo Trompolín El burro enano Chiquis El chola Para el tartas Toda la AMB Amistad vagabundo El famoso Pepe La nueva Morelos Agoniza Ya se va Ya se va La cumbia robótica Hoy Hoy Señores Agoniza Hoy Gerardo Apolinar Y los astutos sabrosos Te dan la bienvenida Todos los astuteros Con las manos En el aire Señoras y señores Todos los astuteros Con las manos Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV